Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Arrancamos La Pulidora Bueno, pues en el capítulo de esta noche vamos a hablar de lijas, de abrasivos. Un material que es más importante de lo que parece. Sí, claro. Bueno, sobre todo para los pulidores, que es lo que más los utilizan. Y bueno, quiero comentar un poco los tipos de lijas, cómo se diferencian, los usos. Bueno, charlar un poquito de este material que es tan utilizado por los pulidores de parquet y que... Y tan básico. Sí, es básico e importante. Bueno, pero antes de empezar, recordarles a todos los que nos escuchan que si, tanto si eres particular como si eres profesional, visitar nuestra web infoparquet.com. Si eres particular, encontrarás a los profesionales de tu zona para que realicen tu proyecto. Y si eres profesional y estás registrado o te interesa registrarte, tendrás un perfil donde podrás conseguir clientes, poner un porfolio para que vean cómo trabajas, las marcas que instalas. En fin, aumentar tu cartera de clientes, tener visibilidad en internet, que eso siempre viene muy bien. Y nada, todos son ventajas. Bueno, pues las lijas también se llaman abrasivos, es un sinónimo. Y son, como comentábamos en la intro, el complemento que utilizamos para pulir el parquet antes del barnizado. Entonces, básicamente se utilizan una serie de lijas, desde la más gruesa hasta la más fina, antes justo de barnizar. Hay varios tipos de lija, según la máquina con la que se vaya a utilizar. Según la máquina de restauración, ¿no? De pulidora. Sí, bueno, no solo las pulidoras. Hay la pulidora, hay las vibradoras, hay orbitales. Entonces, cada máquina lleva un tipo de lija diferente. ¿Con un tipo de grano diferente? Sí. Hay algunas máquinas que se utilizan con granos más gruesos y otras que se utilizan con granos más finos, según el uso. Entonces, tenemos lijas de banda, que es una lija continua que va sellada por un extremo. Es como un círculo. Un círculo, ¿vale? Una lija, una banda de un formato ancho que básicamente se utilizan en las pulidoras de parquet. Sí, la que te he visto cambiar tantísimas veces. Sí. Luego está la lija en rollo, que es un rollo de lija que vas cortando y la máquina lleva como una prensa que tú pones un trozo de lija, le das la vuelta y prensa al otro lado. O sea, haces una banda pero sin cerrarla, ¿vale? Sí. Esa máquina creo que ya no se utiliza tanto. Es pequeña, ¿verdad? No, no. Una pulidora grande igual. Es la misma pero en vez de llevar un rodillo de banda, lleva como un rodillo que tiene dos prensas. Entonces, se aflojaba, metías la lija, apretabas, pasabas la lija por todo el rodillo, la cortabas, la ponías en el otro lado y apretabas. Vale. Y quedaba puesta alrededor del rodillo, como una banda. Estas lijas de banda son también las típicas, los rollos pequeños que se cortan para las vibradoras, ¿vale? Ah, esa es la que yo recuerdo. Sí. Que la he usado mucho como ayudante. Luego tenemos las de disco para la orillera, las de que son un disco pequeño, para orillera, vibradoras, bueno. Y nada, luego hay los pads, que los pads son como unas lijas, como unas almohadillas que lijan. Entonces, se le ponen las lijadoras estas de un solo disco, monodisco, y según el pad que le pongas, pues para afinar, para brillantar, ¿vale? Y son pequeñas lijas también, ¿vale? Y luego están las lijas de malla, que en vez de ser una base de papel con el grano, es como una malla. Estas son un poco más nuevas. Sí, esa no te las he visto yo usar. No, no tanto, pero también he usado. Van bien, no se embozan tanto. ¿Vale? Entonces, el abrasivo, la lija, tiene una estructura, que esto nos lo explicaron muy bien en el seminario que fuimos de DEVA, que vino una técnica de una marca de lijas, de Starke, vamos a decirlo, ya que hicimos las otras. La estructura del abrasivo es lo que sería el soporte, ¿vale? Sí. Que es lo que sirve de base al grano y también como sistema de abrasión. Digamos, es la cara de dentro, que sirve para aguantar al grano. Y engancharlo a la máquina. Y engancharlo a la máquina. Bien sea, bueno, las de velcro o las que llevan un papel o no llevan velcro y se atornilla. Luego tendríamos, bueno, esa base, esa base de la lija, la hay de tela, pero también la hay de papel. Principalmente los de parqueo utilizamos la de tela, porque son unas lijas que se calientan mucho más. Entonces necesitamos una base que sea más resistente al calor. Claro. Entonces la tela lo es. Luego pasan a tener dos tipos de aglomerante, que son como un producto que es lo que adhiere el grano de la lija a la base. Que uno es el base, que es el que pega el grano de la lija, que ahora explicaremos lo que es el grano, a la lija. Y luego está el de cobertura, que es el que lo mantiene, que lo rellena y lo deja fijado, que no se suelten los granos de lija. El grano de lija básicamente son los minerales con los que está fabricada la lija y suelen ser minerales. Y los hay de diferentes tipos. Entonces en función del mineral con el que se fabrique, se le llama a la lija según ese mineral y tiene unas propiedades u otras. ¿Lijará de una manera u de otra? Sí, es que es un poco complejo porque, por ejemplo, una lija que tenga un material que sea muy duro, lijará mucho al principio, pero también se desgastará. Se redondeará ese de esto y dejará de lijar. Ahora te lo explico. Bueno, entonces, principalmente tenemos cuatro tipos de lijas. ¿De grano? Sí, de tipo de grano, de mineral que se utiliza para hacer la lija. Eso es. Cuatro minerales. Sí, está la de óxido de aluminio o corindón, que esta tiene una buena resistencia a la temperatura, tiene una buena vida útil y tiene una buena capacidad de abrasión. Pero con, bueno, en contrapartida, el grano se redondea bastante fácilmente. Entonces, digamos, come mucho al principio, pero deja de trabajar. Luego deja más fino. Sí, come mucho, pero se gasta antes. Ajá. Luego tenemos la del corindón de circonio, que estas son las más resistentes tanto en vida útil como en resistencia térmica. ¿Vale? Y tiene una buena capacidad también de abrasión y dureza. O sea, sería una buena lija. ¿Vale? La de circonio. ¿Duran más? Sí. Duran más, son más resistentes y tienen una buena capacidad de abrasión. Venga, seguimos. Esto no creo que estamos mucho tiempo hoy, ¿eh? Va a ser rapidito. No, pero es muy técnico, es muy específico. Como algo tan sencillo como una lija puedes tener tanta complejidad, aunque no lo parezca. Claro, porque tú ves la lija y te parecen todas iguales. Sí, sí. Bueno, para alguien poco entendido como yo. Sí, entonces cuando vas al proveedor y te dicen, no, prueba esta lija que es de corindón, y dices, ¿de qué? Yo quiero que coma. Que eso podemos charlar un rato en ese sentido, ¿no? Yo quiero que coma. Entonces te dicen, no, pues si quieres comer esto, llévate esta. Y si no, coge la otra. Pero bueno, eso lo hablamos luego. Luego está la de carburo de silicio, que el grano, el mineral, es más puntiagudo, ¿vale? Tiene puntitas. Esto visto en un microscopio, se ve perfectamente las puntas que tiene el mineral, ¿vale? Y este, por su forma, tiene mucho poder de abrasión, pero se desgastan también antes. O sea, son unas lijas para granos más vastos. Para granos finos directamente es que no las hacen. ¿Vale? Entonces, estas de carburo de silicio, pues se utilizan sobre todo esos granos muy vastos al principio. Para devastar, ¿no? Sí, para devastar, lijas medias, por ahí. Más de 100 no se utiliza, incluso 80 ya no se utiliza. Luego, esos son números. Sí, luego no. El tema de numeritos. Y luego, la última tecnología que ha salido son la lija cerámica, que es la última tecnología que, bueno, es resistente, tiene buena resistencia térmica, buen desgaste y son lijas que aguantan mucho. O sea, para materiales muy duros son lo último. Eso también, tampoco la hay en lijas finas. Son lijas de batalla. Vale. Pero es la última tecnología. Entonces, supongo que en una restauración se pueden combinar. Empiezas con una más vasta y acabas con otra fina. Sí. De mineral, me refiero. Sí, se podría usar. Sí, sí. Yo en este último que hice, que tuve que restaurar el urea, que lo hablemos en el otro podcast, combiné, creo que era silicio con aluminio. Y bueno, fue bien, pero no llegué a usar cerámicos. Bueno, estaría bien probarlo, a ver qué tal. Sí. Luego, también esto lo vimos en Maderalia, ¿te acuerdas? Que según el tipo de lija, tiene un color. Ah, sí, sí. Que esto, la verdad es que yo no lo sabía. Hasta hace poco. Dependiendo del mineral, cambiaba el color de la banda. Sí, sí. Depende de la base. Sí, los fabricantes se han unificado un poquito. Y, por ejemplo, la que es negra es la de carburo de silicio. Las rojas son aluminio. Las que son lilas son las cerámicas. Y el azul para las lijas de circonio. Entonces, estos cuatro colores, cuando tú veas una lija, sabrás de qué material está hecho. Si te acuerdas, claro. Si te acuerdas, claro. Y elegir un mineral, una u otra lija, depende también de la propia restauración. Es decir, del tipo de madera, de si es durea, si es al agua, si es puliretano. Sí. Cuando vamos a pulir una madera o una restauración, se tiene que tener en cuenta todo eso a la hora de elegir el tipo de lija y el grano con la que vas a trabajar. Ajá, vale. Y también el resultado final que quieras. ¿Y qué recomiendas tú, más o menos? ¿A rasgos generales? A ver, a rasgos generales. Lo que normalmente se hace es una lija basta para quitar barniz o igualar. Bueno, pero aplicado a una vivienda, por ejemplo. Si hay un parquet con barniz al agua... Barniz al agua le puedes pasar hasta un 40, una lija ya basta para quitar ese barniz. Un 40... ¿De qué mineral? Yo uso normalmente la de circonio. Las negras. No, tampoco necesitas mucho. Ahora las de aluminio parece que están entrando, pero el circonio es que tienes todas las lijas. Tienes la basta, la fina y la otra. Vale. ¿Y para un poliuretano? ¿También? Sí, lo único que hay ya pasas a una lija un poquito más vasta, un 36 para quitarla. Vale. Entonces luego tienes que afinar un poco más con otra más vasta. También podrías explicarnos la numeración, ¿no? ¿Numeración más baja, grano más vasta? La numeración también nos indica el grueso y la capacidad de abrasión que tiene la lija. Entonces, cuando el número más bajo, suelen empezar, hay algunas de 24, de 24 azules que son de circonio. Bueno, te pasas por el brazo y te rasca. Son muy vastas. Y luego pasaríamos ya a lijas para afinar en 120, 180. Para lijar entre manos, 200, 220, 180. También depende de la máquina con la que afinas entre manos. Y en el caso de la orillera, yo no te he visto cambiar tanto de disco. Pues más o menos igual, ¿eh? Sí, a lo mejor te ahorras una al final a veces, porque lo haces también con otra máquina, con una rotor vital o con una orillera pequeña, o sea, con una vibradora pequeña. Pero dos mínimo. La de quitar la lija, la vasta y la media. Luego puedes afinar con una rotor vital o con una más pequeña. Ajá, vale. Y bueno, y luego también cómo se fabrican las lijas. Es muy curioso, porque lo que hacen es que meten la base en un rodillo y por el efecto electroestático, lo que hace es que los granos se pegan de abajo arriba en la base. O sea, no ponen la base y lo tiran por encima, sino que la base va pasando por donde está el grano y aplican la electricidad electroestática y ¡pum! Se quedan pegados los granos en el aglomerante. ¿Pero y eso por qué? ¿Por qué da mejor resultado hacerlo así? Sí, sí. Claro, porque se reparte por la... Se va repartiendo, ¡pum! Va subiendo. Nos lo estuvieron enseñando en el vídeo este de Starke. Se veía bastante bien. Si lo encuentro, lo dejaremos en el post de esta entrada. Ah, perfecto, sí. Y dejaremos fotos de materiales y haremos un post un poquito más grande. Sí, bueno, podemos hacer un post. Si a la gente le interesa, dejárnoslo en comentarios y hacemos un post con todas las explicaciones, los colores de las lijas según el mineral, la numeración, etc. Podemos hacerlo así también. Sí, porque también verlo en fotos está bien. Y bueno, poco más. Ya está. Lo que se harían las lijas es esto. Cuando una lija tiene el grano muy separado, come menos, pero se emboza menos. Que si el grano está muy junto. ¿Qué quieres decir con embozar? Para quien nos esté escuchando y sea un particular. Por ejemplo, cuando pasas por un barniz, partes del barniz se quedan entre los granos. Entonces, cuando esa parte del barniz o de lo que estés puliendo, incluso de resinas de la madera, se quedan pegados entre los granos, la máquina se dice que se emboza. La lija se emboza. Ya no come. Patina. Ah, vale, vale. Patina y no come. Se emboza. Cuando se emboza, algo que le pasa, que no funciona. Bueno, pues esto. Bueno, pues ha cortado un post corto, pero muy técnico, ¿no? Interesante. Interesante. A ver, las lijas, mucha gente no le presta mucha atención. Ah, dame lijas. Sí, no, yo entré ellas. Ya hasta que no entré aquí. Bueno, en nuestra empresa, una lija para mí eran todas iguales. Bueno, hay de papel que se utilizan para otro producto. Hay con base de, bueno, para carpintería también se utilizan otros tipos de lija. Según el tipo de trabajo con el que vas a hacer, pues hay diferentes tipos de lijas. Y de bases, y de granos, y de acabados. Es curioso. Es curioso algo que, bueno, todo el mundo sabe lo que es. Todo el mundo ha tenido o tiene para cualquier tontería. Sí, y vas a la parqueta un poco. Sí. Y no se le presta ningún tipo de atención. Bueno, luego hay una lija que no tiene nada que ver con el parquet, pero bueno, lo comento. Por ejemplo, cuando llevas a un lacador, materia para lacar, cuando te lo va a dar, la laca siempre deja un poco de grumo, ¿no? Entonces le pasa una lija de 3.000 o así, una esponjita. Es una lija de 3.000, pero imagínate, de 3.000. O sea, eso no se ve. Lo pasa a toda la laca. Aquí dices, hostia, está lijando la laca, me la va a dar y está acabada. La estará rayando. No, no, le quita el porillo que puede. El repelillo, ¿no? Sí, sí. Hay algún repelillo, algún que quede fina la lija. Pues es una lija de 3.000. Vamos, que tiene un grano finísimo. Es súper fino. Y nada, hasta aquí el tema de las lijas y de los abrasivos. Si queréis preguntar alguna cosa o tenéis algún comentario, pues nos lo dejáis y en el próximo podcast lo hablamos. Sí, estaría bien recibir algún feedback de nuestros oyentes, que sabemos que los tenemos. Así que nada, esperamos comentarios o lo que queráis, proposición de temas o incluso hacer una charla entre profesionales. Sí, si alguien quiere animarse a hablar un día de algún tema, estamos abiertos, ¿eh? Ningún problema. Bueno, pues esperemos que este podcast de lijas os haya gustado, os sea de utilidad, sobre todo para los profesionales, si no conocíais las diferentes minerales, etcétera, etcétera. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. No se vayan todavía, una y más. Bueno, hoy vamos a hablar de lijas, de abrasivos. ¿Ah, pero eso ya es la entrada? No, hombre. Esto es un poquillo decirte a ti. ¿La CTA la vas a decir tú? Sí, por decir algo en el podcast hoy. No, salió que lo dejara. Bueno, pues por lo menos hacerlo más corto, porque me ha hecho 30 segundos de pulidora. Ya está corto, está muy corto. Bienvenidos a un capítulo más de la pulidora. Tengo como... Tengo como... Tengo, tengo... One, two, three, four... Ya. Tengo como siempre a mi lado a Patri. Buenas noches, Patri. Pero empieza otra vez, porque eso no lo puedes cortar. Te ha quedado fatal. Vale. Pues... Llevo fatal la cuenta. Bienvenido. ¡Janca! Nosotros siempre lo decimos, pero no hacen ni puñetero caso. Por decir algo en el podcast hoy.